El bosque tenebroso Solo si eres capaz Está muy oscuro Sospecho que todo es una trampa Oigo gruñidos y crujir ¿Y quién los puede producir? Empiezo a centrarme más y más No sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escapará Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Y de pronto se hizo de noche Solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me acechan aquí y allá No veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento a mí me da Que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco A los bosques tenebrosos Pobre Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Junty Dumpty se sentó en la pared Junty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Junty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Junty Dumpty se sentó en la pared Junty Dumpty se volvió a caer Junty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Junty Dumpty se sentó en la pared Honty, Honty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty, Honty recomponer Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen sh-sh-sh-sh-sh-sh Las mamis en el bus hacen sh-sh-sh-sh Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Witsi, Witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió Witsi, Witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió Witsi, Witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió Witsi, Witsi araña, tejió su tela araña Witsi, Witsi araña, vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió Las ruedas del bus rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Suish 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 Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen wah, 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 wah Los niños en el bus hacen wah, wah, wah por la ciudad Las mamis en el bus hacen shi, 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 shi y en el bus hacen ch-ch-ch-ch por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern. ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad y los murciélagos escapan a toda velocidad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? Volando sobre el pueblo ves calabazas aquí y allá, pero solo una tiene cara y vida cobrará. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo. Espectros y fantasmas hay con sigilo. Los dos te observarán, pero solo uno sonreirá con su cara de maldad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú o fue él? Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja. Las alas de un pez, las aletas de una mosca, busca, persigue, agárralo, tienes la lengua de un búho, cocer un tritón, mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, sopa de bruja. Es fácil pillarle el truco. Solo hay que tener todos los ingredientes. El vuelo de un ratón, la sangre de la noche, busca, persigue, agárralo, tienes los dientes tenebrosos. Cuidado, no te muerdas, mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! ¡Ah! Y no olvides el toque final. Es lo más importante. Un poquito de sol, un puñado de luna, busca, persigue, agárralo, tienes un barreño de estrellas, agítalas bien. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! Aquí la tienes, sopa de bruja. ¿Has preparado ya la tuya? Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar. No, papá, estás mintiendo. No, papá, abre la boca. Ja, ja, ja. Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar. No, papá, estás mintiendo. No, papá, abre la boca. Ja, ja, ja. Somos la familia de dos. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos.